Música Música ¡Mira cómo se difuge la cola! Chicos, por favor, hay gente que ha resucitado de correr. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No sé a qué cámara hablar. Cámara 1, eh... ...tenemos la... ...con la ojo del... No, 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 no. Los chicos de las barras, ¿verdad? ¡Sí! ¡Así somos! ¿Y de qué vais disfrazados? ¡No te jueves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Estos chicos son muy graciosos. ¡Hablo aquí! ¡No! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Ya, hola, hola! ¡N그, este va de su resto! ¡Bien! ¡여�a, hola! ¡Ya, hola, hola! ¡Ja, hola, hola, hola! ¡Solid Attention! ¡Vamos! Aquí creo que todos tenemos muchas ganas de fiesta y sobre todo de empezar el desfile con todos estos maravillosos trajes y carrozas que habéis preparado. Así que lo nuestro es breve, solamente daros la bienvenida, agradeceros vuestra colaboración y ahora mi compañero Raúl también va a deciros algo. ¡Pellistas! Estamos aquí para celebrar el carnaval. Como ha dicho Eva, un carnaval libre. Tenemos que pasarlo bien, queremos estar todos juntos. ¡Viva el carnaval! ¡Viva Zaragoza! Y sobre todo, ¡viva las peñas! Bueno chicos, pues ahora sí que empieza este carnaval. Así que un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, aplauso, aplauso para nuestro Candestolendas. ¡Viva! Buenas tardes a todos. Peñistas, comparsas y demás concurrentes. De nuevo estoy con vosotros y tengo una gran misión. Liberar al rey de Gallos, que lleva un año en prisión. Por alegre y juerguista lo apresó la Inquisición. Y de nosotros depende su pronta liberación. Hay que liberar al rey, gritad conmigo, que se cumpla su misión, capitanear las luestes de los juerguistas presentes. Aquí está su prisión, conjuro pues a los dioses, dioses de la lujuria, de la gula y del placer. Liberar al rey de Gallos, venced a la Inquisición. Un añico te ha costado de bajar. Madre de Dios, un año que me tiene aquí preto. No hay perras para todo. Bueno, vamos allá. Aquí al gallo. Buenas tardes a todos y sepan ustedes, por si algún despistado hubiera, que a esta ciudad de Zaragoza el carnaval ha llegado. Un buen pregón, dice Canestolendas, Canestolendas que le han puesto. Que no es bueno si no tiene algo de crítica e ironía. Aunque para que este sea bueno, quizá le haga falta alguna fechoría. Fechoría. Nos encanta pregonar, ya que solo los gallos y los locos decimos la verdad. Por ello aquí tienen mi primera afirmación. Los peñistas no somos mamarrachos, sino personas alegres con corazón. Nos han pedido que no digamos ni caca, ni culo, ni pedo, ni pis. Son povidas. Pero resulta difícil hacerlo. Porque si de algo pecamos en esta ciudad, es de las cagadas que nos encontramos. Con difícil solución. Aprovecho esta oportunidad para recordar que no hace muchos años, algunos prometieron un espacio para las peñas. Que todavía hoy seguimos esperando, porque según dicen, las cosas del palacio van despacio. Pero hablemos del carnaval, que para eso ha salido la ironía, la guasa y la cofradía del santo disfraz. Llevan de la mano a doña Coresma, la del pescado, y a don Carnal, el del antifaz. Que en estas fechas que estamos, la juerga y la diversión dejen de ser cosas malas y torne a obligación. Cambiad el agua por vino, y el vino por calimocho. Los curas por Lucifer, los concejales por sabios, y las cortes por un burdel. Cambiad el agua por vino, y de comer no os priveis. Disfrutad bien de la carne, que otra cosa no tenéis. Espero que estos consejos os sean de utilidad. Comer mucho, beber más. Fornicar cuanto podáis, os dejen. Poneros el antifaz. Avisado queda, que de juerga estoy, tras un año en prisión. Por último, como rey os ordeno, que comience la procesión. Gracias, viva los peñistas y viva el carnaval. ¡Viva el carnaval! ¡Viva los peñistas! ¡Gracias! 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 Pásale el nalón, pasa el nalón ¡Tacamos! ¡Azulado! ¡Debajar el saco! ¡Ay que sencilla! ¡Ay que sencilla! ¡Ay que sencilla! ¡Buenos dos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Como! ¡Gracias! 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 ¡Hola! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 Gracias.